¡Campanas, vuelan campanas! ¡Viva una noche de luna! ¡Azá, aque y verá! ¡Azá, aque y verá! ¡Azá, aque y verá! ¡Vuelan campanas al cielo! ¡Lleva hasta el cielo el clamor! ¡Lleva hasta el cielo! ¡Campanas, vuelan campanas! ¡Viva una noche de luna! ¡Azá, aque y verá! ¡Azá, aque y verá! ¡Azá, aque y verá! ¡Viva una noche de luna! ¡Vuelan campanas al cielo! ¡Viva una noche de luna! 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 ¡Viva una noche de luna!